Ey, damas y caballeros, bienvenido a Air Force One Cuando miras así, cuando lo pasas así, tu cuerpo me llama, no te vas con ganas Cuando miras así, cuando lo pasas así, tu cuerpo me detiene cuando te pones loca Su cuerpo me toca, es como una energía que no puedo contener Yo te quiero con placer, te quiero a ti tener, esta noche dime que quieres hacer Tu cuerpo me llama, no te vas con ganas, cuando miras así, cuando lo pasas así Tu cuerpo me llama, no te vas con ganas, cuando lo miras así, cuando lo pasas así Es que tu cuerpo es una inmensa atracción y me encanta bebé Me llama bebé, me llama bebé Es que tu cuerpo es una inmensa atracción y me encanta bebé Me llama bebé, me llama bebé Siento que perdo el control y no lo puedo negar Yo solo quiero placer, quiero placer Siento que perdo el control y no lo puedo negar Yo solo quiero placer, quiero placer Tu cuerpo me llama, no te vas con ganas, cuando lo miras así, cuando lo pasas así Mami, es que tu cuerpo me llama, no te vas con ganas, cuando lo miras así, cuando lo pasas así Mami, es que tu cuerpo me llama, ma es que el hijo de lema Y el apriente de los controles, are flow Are flow Y nosotros somos los vampiros musicales Ok 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 Ok